Continuamos con NFL Latino TV a través de TDMAS y con el repaso de las finales de conferencia una vez visto todo lo que podría suceder en la NFC entre los Green Bay Packers y los 70 Falcons vamos a repasar el duelo soñado en la NFC diría yo Don Alonso, los Pittsburgh Steelers visitando a los New England Patriots en Foxborough con equipo completo prácticamente yo creo que al inicio de la temporada era el duelo que estábamos esperando por los dos mariscales de campo conociendo que ya el retiro de Peyton Manning le quita o desplaza un poquito las posibilidades de otros acá el equipo de los Steelers venció a los Chiefs 18-16, no anotaron todos ese juego de domingo por la noche pero lograron avanzar, el equipo de New England tuvo a veces un poco de problemas con el equipo de Houston pero lo lograron ser 34-16, New England superó a Pittsburgh esta temporada 27-16, no estaba Big Ben en ese encuentro los Steelers lideran la serie particular 15-14 pero los Patriots ganan en post temporada con marca de 3-1 ese detalle de que Big Ben no estuvo en el juego de temporada regular pues lo cambia todo en el sentido de tomarlo en cuenta como una referencia sin duda alguna y especialmente también porque New England en ese momento tuvo a Rob Gronkowski y no lo tiene ahora es un giro de papeles bastante importante, sin embargo si hay algo que se ha caracterizado Tom Brady los New England Patriots desde que llegaron, desde que Brady llegó a la liga es en vencer a Pittsburgh Steelers de manera consistente Brady tiene marca de 7-2 en temporada regular, 24-7, solo 3 intercepciones en esos duelos de temporada regular contra los Steelers y lo ha vencido dos veces en post temporada, los dos duelos para finales de la AFC, los dos duelos en Pittsburgh el primero de ellos Brady jugó solo la mitad porque lo lesionaron, sin embargo si hay que mencionar que curiosamente si decimos que a Tom Brady le cuesta muchísimo los Denver Broncos, los Steelers no son el caso si exactamente, ahora puede ser una diferencia muy importante también ya lo decía el apoyador Dante Hightower, Le'Veon Bell está jugando un nivel altísimo, su estilo es muy diferente, como mencionaba decía Hightower es sumamente complicado duplicarle en las prácticas o sea como prepararse para enfrentar a Le'Veon Bell creo que aquí puede estar la clave más allá de que Big Ben también se suelte, la ofensiva de Pittsburgh tuvo muchos problemas en Kansas City también puede ser arraigado al clima que estaba muy 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 complicado Chris Baldwin tuvo que ser el héroe con 6 goles de campo pero creo que Le'Veon Bell es la clave también, si New England logra detenerlo va a minimizar esas opciones, la secundaria también no está para menos New England no permitió ni un solo corredor de 100 o más yardas durante toda la temporada regular eso es un alivio de cara a este partido ya le iba a decir, curiosamente se enfrentaron a 7 corredores que estaban dentro del top 10 en cuanto a yardas esta temporada New England ganó 6 de esos 7 encuentros solo perdió contra el equipo de Buffalo cuando no estaba Tom Brady en esa ocasión con Le'Veon Bell inclusive lo logró vencer, promedió menos de, los corredores promedieron menos de 67 yardas en esos encuentros ante el equipo de New England la defensa de los Patriots es buena, no es buenísima, es relativamente buena es mejor contra la carrera que contra el pase podríamos ver también Antonio Brown y Big Ben soltándose es que acá el detalle con los Patriots es hay que escoger el veneno es que es por todo lado, exactamente porque también la ofensiva aérea va más allá de Rottisberger y Antonio Brown por supuesto que son las figuras principales ahora, pasándonos al lado de New England tampoco se quedan atrás en el aspecto de los corredores siento yo, Dion Lewis viene de un partidazo ante los Houston, Texas primer jugador en post temporada que anota por la vía aérea vía terrestre y en equipos especiales está respaldado por Regarit Blount James White también es un corredor muy versátil pues Tom Brady, ya lo mencionaba Alonso también no contará con Rob Gronkowski por ejemplo pero también puede respaldarse en este cuerpo de corredores sin duda alguna, lo que hizo Dion Lewis la semana anterior fue cargar con esa ofensiva al ver que Tom Brady realmente no encontraba tiempo para pasar el balón contra una muy férrea defensiva de los Houston Texans tomando en cuenta que Dion Lewis fue la estrella la semana anterior, me parece que este encuentro directamente Javier va a recaer en Regarit Blount y en los golpes que él puede dar, ya lo conocemos como un corredor fuerte no es ágil, va directo a lo que él pueda golpear a la línea defensiva de los Steelers Brady va a mantener calma dentro de la bolsa de protección porque los Steelers no tienen la defensiva de Houston y por ahí se va a ir desarrollando poco a poco esta ofensiva de New England que dejó muchísimo que decía la semana anterior pero aún así anotó 34 puntos si, el Regarit Blount es prácticamente un corredor de poder solo que no lo utilizan de esa manera por lo menos estratégicamente pero sin duda alguna y además recordemos que tiene la espinita con los previous Steelers él fue a firmar después de agencia libre él estuvo allá, lo suspendieron lo suspendieron junto a Le'Veon Bell por consumo de marihuana lo cortaron, terminó en New England de hecho esta semana no quiso referirse en lo absoluto a sus ex compañeros dice que está enfocado viene del mejor año que ha tenido desde que entró a la Liga 18 entonces necesitamos una marca de franquicia de los New England Patriots ahora ya para ir cerrando con el tema también pues mencionábamos el partido será en Foxborough a casa de los New England Patriots quienes se ganaron ese derecho por terminar como los mejores de conferencia el famoso Bill Bellichick a su mejor estilo le preguntaban cuál es la ventaja de jugar como local y simplemente y contundentemente respondió no lo sé, vayan, pregúntele a Dallas y a Kansas City él sabe que hay que ganarse cada encuentro es decir, estar en casa ayuda un poquito pero no es un pase definitivo menos como un rival ahora New England tiene marca de 5 y 1 jugando en finales de la AFC en casa el único equipo que lo ganó fue de la AFC Norte pero no fueron los Steelers fueron los Baltimore Ravens me parece que es una buena marca aunque sí yo siento que a Tom Brady y en general a New England Patriots el encuentro que más se les dificulta en camino a un Super Bowl incluyendo el Super Bowl es la final de la AFC hay mucho en la línea hay mucho nerviosismo y el hecho de estar jugando en casa a veces se le voltea en contra pero los aficionados están tan nerviosos que usted sabe que a veces usted no puede apoyar nada más comerse las uñas no, por supuesto vamos a ir cerrando también ya a repasar las figuras Aerobox con las compras por internet fácil, rápido y seguro en este caso también con los mariscales de campo arrancando con Bernotisberger Bernotisberger que ha jugado dos encuentros ha tenido 421 yardas dos touchdowns tres intercepciones un rating de pasador de 82.1 no lo ha hecho bien Ben en esta post temporada si le ha costado y también recordemos pues la lesión que sufrió ante los Miami Dolphins por su parte Tom Brady ante los Houston Texans su único partido que ha disputado 287 yardas dos touchdowns dos intercepciones la misma cantidad que lanzó durante toda la temporada regular impresionante para un rating de 68.6 sin duda alguna Tom tiene que sacar su mejor vención para el domingo lo que cuesta creer que haya lanzado dos intercepciones en el mismo encuentro correcto y ante unos Texans pues que prácticamente nadie les daba un mariscal de campo que mejor cuida la bola en la NFL así es un pronóstico don Alonso los New England Patriots le voy a decir porque Tom Brady lanzó 28 pases de anotación esta temporada con 4 encuentros menos Big Ben lanzó 29 en todo el año casi así que me voy a quedar con los Patriots yo me voy a quedar con los Steelers en serio se lo sabe desde el día 1 que hicimos esa es su selección correcto no me han fallado desde el día 1 pues los coloqué en el Super Bowl 51 por supuesto que es un partido sumamente complicado y comprendo yo puse en New England entonces no puedo exactamente comprendo que no parten como favoritos pero si hay un equipo más allá obviamente ahora de los resultados suena fácil decirlo si hay un equipo que pueden ser en New England son los Patriots de acuerdo pero ganan los Patriots así es bueno adelantándonos un poco también don Alonso han visto durante todo el programa pues un anuncio para una fiesta del Super Bowl en Sport Bar Tadormina completamente invitados el próximo domingo 5 de febrero ahí vamos a estar ahí vamos a estar nosotros tenemos previo durante el medio del encuentro y luego post partido vamos a estar para que puedan compartir ahí en Sport Bar Tadormina así es por 60 dólares todo lo que puedan comer todo lo que puedan tomar y por supuesto disfrutar el partido con muchísimos aficionados de la NFL en Costa Rica vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regresar Zona Roja Chau Chau